Yo la neta sí quiero mucho a México, 100% mexicanos señores, arriba a Chihuahua, ¿cómo no? Yo soy el primero Chihuahua El departamento del estado de aquí de los Estados Unidos, Department of State, acaba de elevar la alerta el día de ayer y le pidió en este 2018 a todos los americanos, ciudadanos americanos y personas que residen aquí en Estados Unidos no viajar a México, sobre todo hay cinco estados que, por ejemplo, yo les quiero preguntar a ustedes muchachos ¿Viajarían ustedes a Siria? ¡Ay, Siria no! Pues hay mucha guerra Pues en esta categoría, el gobierno de los Estados Unidos acaba de poner a Michoacán ¡Qué extremismo! Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Guerrero, señores Cinco estados mexicanos donde están registrando un número cuatro, que es el más alto de alerta ¿De criminalidad? Sí, Carla Medrano Ajá De criminalidad Exactamente, así es ¿Dónde? Lo pusieron ahí, ¿por qué? Porque hay muchos delitos violentos como homicidios, secuestros, robo de automóviles y mucho, mucho más México en sí, México en sí, tiene un nivel dos, que ya es mucha cautela Pero recordemos que México tiene treinta y dos estados Once de los cuales, once, registran un nivel tres o cuatro Que son peligrosos O estás hablando de nivel Afganistán, nivel... ¡Ay, qué bárbaro! Yo mencionaste a Colima, ¿verdad? Colima también Porque acaba de venir la hermana de la Chayo y dice que jamás había visto el estado de Colima, especialmente Tecomán Así de esa manera, que no se puedan ni andar en la noche con miedo Ah, entonces te puedo hacer que sea cierto ¡Qué piso! ¿Acaba de venir ahorita ya? Sí Dice que está peligroso Ahorita acaba de aterrizar Acaba también el gobierno del estado decir que cuidado con ir a Quintana Roo También Yo acabo de ir a Quintana Roo A Cancún A playitas como Cancún ¿Tan locos del Carmen? Playa del Carmen No La Riviera Maya No, no Tulum Todo esto dice La Ponte Lera también Súper tranquilo, güey, súper tranquilo Dice cuidado ¿Eh? Al momento de viajar también a estados como Baja California Norte y Sur, por ejemplo, está hablando entonces aquí de Tijuanaita la Bella, ¿verdad? Cuidado con ir a Chiapas Jalisco Chihuahua Sonora ¿Qué piso de ir a México o qué? Mira, yo la verdad Hay un lugar donde a mí sí me da mucho... Amo mi México Pero hay un lugar que a mí me da mucho miedo ir allá a México ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En cuál estado? ¿En cuál estado tú? No, no, no en ningún estado Es la casa de mi suegra Ay, bablo Ay, no Si da miedo Es que me espanta